Hola a todos mis chicos, ¿cómo les va? Primeramente saludar a Quinto Grado A y Quinto Grado B, que son mis alumnos, los cuales este video es exclusivamente para ellos, pero también para todos los que se están sumando a este canal. Gracias a todos los que se están suscribiendo, que están siguiendo el canal de la Dani Pereira, o sea el mío. Muchísimas gracias porque el aula no se cerró, el aula está abierta. Hoy puedo decir que tengo más, más alumnos de los que imaginé en mi vida y está muy bueno poder compartir todas estas actividades, cada uno de ellas, pero todos aportando nuestro granito de arena. La escuela no se cerró, estamos con esta escuela abierta a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, dándoles la explicación a mis alumnos de las actividades que les he enviado. Así que bueno, este es un medio para socializar con mucho más de lo que yo creía. Estoy muy contenta de lo que podemos estar haciendo juntos, tener conciencia en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, cada uno poder quedarse en su casa, tener las medidas de precaución necesarias para este tiempo, lavarnos bien las manos, higienizarnos, tratar de no salir, no comprar alimentos a lo loco porque necesitamos ser solidarios. De estas vamos a salir juntos. Si todos colaboramos y ponemos de nosotros, esto vamos a salir. Así que tranquilidad, confianza y por sobre todo poner de cada uno para que esto sea más llevadero. Dicho todo esto, bienvenidos a mi aula. Bueno chicos, ¿cómo vamos a trabajar? Ayer ya les expliqué algo en el primer video. Vamos a trabajar por áreas. Vamos a estar en matemática y con la señor Ruth en lengua como lo hacemos siempre. Desde el área de matemática les pido que una vez que terminen la actividad que han desarrollado el día de ayer, trazamos línea larga y ponemos la fecha del día de hoy. Por ejemplo, jueves 19 de marzo de 2020. Debajo, estaría bueno que todos los días recordemos este devocional que es el Salmo 91 del 7 al 9. Fecha devocional y debajo el DNI. Por favor, no te olvides de tu documento nacional de identidad porque te va a acompañar toda tu vida. Ese número nos tenemos que aprender ya. Una vez que pusiste el DNI, vamos a empezar con la actividad número 1. La actividad número 1 dice, realizar las siguientes operaciones de adición y sustracción. Vamos a trabajar con números de 5 cifras. Como veníamos viendo desde clases en la escuela y ayer también, el valor posicional de un número es muy importante. Nosotros tenemos en cuenta que estamos trabajando con la unidad, la decena, la centena, unidad de mil, decena de mil. Hasta ahí hemos llegado. Con estos números, que sabemos cómo se descomponen, con distintas operaciones, vamos a tratar de resolver estas 6 cuentitas que se las envíe por WhatsApp. Y tenemos 3 de adición y 3 de sustracción. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de sumar? Lo que tengo que tener en cuenta es prestar atención. Si una unidad tengo que elevarla a la otra unidad, es decir, me dio un número de dos cifras, el compañero lo tengo que llevar a la otra unidad. Y por favor, no olvidarme, porque si me olvido de sumar ese que quedó arriba, me va a dar mal el resultado. Fundamental, pero para eso necesito prestar atención. En la sustracción pasa otra situación. Si el número que está arriba es menor que el que está abajo, voy a tener que pedirle ayuda a mi vecino para que colabore conmigo, así puedo continuar trabajando. Entonces le digo, vecino, ¿me prestas un numerito para poder seguir trabajando? El vecino, muy amablemente, te va a ceder un número y vas a poder seguir desarrollando la cuenta. No te olvides de eso. Vas a tener que verificar una vez que terminaste. Pero te invito a que hagas un juego. ¿Qué te parece, ya que somos tan rápidos nosotros con las operaciones, que invites a algún familiar tuyo a ver quién termina primero, como hacemos en clase? A ver esa carrera de operaciones, cómo nos sale con la familia. ¿Qué te parece? A ver, bueno, espero que me cuenten cómo salió eso. Una vez que terminamos con esta actividad, vamos a pasar a la número 2, que dice, selecciona una operación de adición y una de sustracción, de estas que tuviste antes, y vas a tener que crear, imaginar una situación problemática para cada una de ellas. ¿Qué tienes que tener en cuenta para pensar un problema? Primero, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ese ¿cómo lo voy a hacer? tiene que venir de un ¿dónde va a pasar? Y esta situación problemática va a pasar en algún lugar. Puede ser en un banco, puede ser en un kiosco, en la verdulería. No sé, seguramente a vos se te van a ocurrir ideas geniales. ¿A dónde va a pasar este problema? Ya tenés una gran ayuda, que es la operación. Después, ¿cómo continúo? Una vez que ya sé dónde, necesito saber los personajes. ¿Quiénes van a estar en mi problema? ¿Va a estar José? ¿Va a estar Juan? ¿Estará Pedro? O un hombre que a vos se te ocurra más moderno. A ver, ¿quién crees que puede estar en tu problema? ¿Y cuál va a ser la situación problemática? ¿Qué es lo que hay que resolver? Otra de las cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer mi problema. Y por último, recordá que no te podés olvidar lo más importante. ¿Qué era lo más importante? ¡Ah, ya sé! ¡Qué cabeza! No me tengo que olvidar de la pregunta. La pregunta es fundamental para que un problema esté muy bien. Pero ese problema, una vez que se resuelve, tiene que tener una respuesta. Muy bien, la respuesta es lo que hace el broche para que este problema se termine. Y solucionando el problema, te podés poner a trabajar con las actividades que la señor Ruth te envió. Son muy lindas, actividades muy divertidas y entretenidas para leer, para imaginar, para pensar, crear. Tenés mucho tiempo en casa para poder hacerlo. Así que registrá todo en tu carpeta. No dejes nada desprolijo. Tratá de usar la regla, como les digo siempre, para subrayar, para que todo quede en orden y se entienda lo que estoy haciendo. Muchas gracias a todos. Espero que se hayan entendido las actividades. Entonces, en el día de hoy, son muy sencillas. Una buena sonrisa y con colaboración social vamos a poder salir todos adelante. Infórmate, porque es necesario. Pero no entres en pánico, porque eso no es necesario. Te animo a trabajar, a jugar, a disfrutar este tiempo que podés estar en casa. Un beso a todos. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y me gustaría ver algunas fotitos de sus trabajos. Un besito a todos.